Hola a todos, entra a tu mejor estado de Chile, a tu mejor estado de Qigong, siéntate en una postura confortable, cierra los ojos, con una sonrisa interior, relaja todo el cuerpo, haz una respiración profunda, la respiración profunda es muy lenta y suave, la respiración profunda penetra todo el cuerpo de Qigong, tan tiene inferior, tan tiene medio y tan tiene superior, y los tres centros se funden juntos. Observa cómo la respiración sucede en los tres tan tiene al mismo tiempo, y al mismo tiempo el Qigong se armoniza junto, relaja, desde el espacio interior de la cabeza, vacío, desde la conciencia, siente vacío, y trae esa sensación de vacío a todo el cuerpo, desde la conciencia, vacío, relaja, continúa respirando y sintiendo la respiración, ahora la respiración sucede en todo el cuerpo de Qigong, y al mismo tiempo, relaja todo el cuerpo de Qigong. Poco desde el espacio interior del cuerpo se abre y se funde con el cielo azul, siente el cielo azul, el interior del cielo azul, está lleno de vitalidad, siente que nuestro espacio interior se funde con el cielo azul, la vitalidad fuerte del cielo azul viene al interior del cuerpo profundamente, siente que la respiración se hace grande y se hace la respiración del cielo azul. A lo largo de esa respiración todo el cielo azul, viene el Chi desde todas direcciones al interior del cuerpo. Y ahora es un gran cuerpo de Chi. El cielo azul viene al interior y el interior se hace cielo azul. disfruta esa respiración. Disfruta esa respiración, esta. El Chi del cielo azul viene al interior más y más. experimenta el vasto vacío del cielo azul y del cielo azul en el exterior. El Chi del universo viene al interior. El Chi del universo viene al cielo azul y el Chi del cielo azul viene profundamente al interior. el profundo interior se funde en el cielo azul, se funde con el vasto vacío del universo. disfruta esta respiración. disfruta esta respiración. Siente que el Chi puro del universo se reúne profundamente en el interior más y más. El campo de Chi alrededor del cuerpo, en tu casa y en tu familia, se hace muy fuerte. El campo de Chi en el cuerpo se hace muy fuerte. visualiza, piensa y siente. El campo de Chi entra al cuerpo y el cuerpo en el interior. El campo de Chi de todos los órganos internos se nutren y se hacen más y más fuertes. Todos los tejidos, el campo de Chi de cada célula pequeña, se vuelve más y más fuerte. en nuestro cuerpo, el Chi se hace muy abundante, muy fuerte. Nuestro sistema inmuno se hace fuerte y poderoso. en nuestro cuerpo. Esto puede transformar todos los problemas, todos los virus. El campo de Chi alrededor del cuerpo, el campo de Chi alrededor del cuerpo, previene cualquier tipo de problema para el cuerpo. Relaja. Relaja. La conciencia pura. Siente la conciencia pura en el vasto e infinito espacio de Chi. Cuando decimos conciencia pura, inmediatamente puedes sentir que estás que desde el nivel de Chi vienes a la conciencia pura de Chi en este nivel. Y estamos en un infinito y fuerte espacio de Chi. Y el Chi nutre la vida. Ese puro Chi también nutre la conciencia. Y la conciencia puede ir a través de todos los niveles de Chi, dando información para transformar el Chi, para gestionar la vida y gestionar todos los niveles de Chi y todo el mundo de forma armoniosa. Ahora siente nuestra conciencia pura o en nuestra conciencia pura. Principalmente da información para reunir Chi. El Chi se armoniza con el Chi del cuerpo. Estamos en esa gran completud, en ese estado de gran completud. y podemos reunir el Chi puro del universo, nutrir los centros de Chi y mejorar todo el Chi en el cuerpo. Así que ahora solo experimentamos la completud. Ese es el fundamento de Chi para todos los espacios. Nuestra conciencia pura, despierta, se funde con todo el cuerpo. El cuerpo se funde con el cielo azul y con todo el mundo. A través de la respiración, continuamos armonizando nuestro Chi y profundamente el Chi interno. Ahora siente que el gran cuerpo de Chi en el interior está respirando. Cuando respiramos, cuando inspiramos, siente que traemos todo el Chi del vasto universo. y es absorbido hacia el Chi interno, constituyendo un gran espacio interior. Y el espacio interior al mismo tiempo se expande. Cuando exhalas, la conciencia se abre, se funde con el cielo azul en el universo y al mismo tiempo el universo viene profundamente al interior. Si no puedes experimentar esta sensación, solamente sigue tus sensaciones. No hay distracciones. Solo sigue la completud de las sensaciones a través de la respiración. Todo el cuerpo de Chi vacío, respira, inspira y exhala. Especialmente experimenta la piel. Como se llena el Chi. Cuando inspiras y exhalas, la superficie de la piel, esta área del Chi, la experiencia es muy clara. experimenta la piel. Nuestro Chi de la piel y el Chi alrededor de la piel es muy importante para proteger nuestra energía. Así es por eso la piel es el primer sistema inmune del cuerpo físico. La piel es el primer sistema inmune del cuerpo físico. cuando está fuerte, ningún virus puede ir a través de la piel al interior. Las bacterias tampoco consiguen entrar. La piel puede reparar y recuperar como si fuéramos pequeños bebés, la piel se repara muy rápidamente y se hace muy fuerte. Con la respiración, inspiración y exhalación, siente que la piel se mueve, el espacio de la piel se mueve. Enfócate en todo el cuerpo y siente el Chi de la piel. La piel es vacía, está en un estado puro de Chi. Relaja. El Chi de la piel y de los pulmones se funden juntos. la respiración la respiración de los pulmones se mueve, se abre y se cierra y la piel sigue a los pulmones abriéndose y cerrando. el Chi de la piel y de los pulmones conecta con todo el Chi del entorno creando un campo de Chi. Respira, expira y exhala. conecta con todo el cielo azul. El Chi del azul viene a la piel y la piel se hace más y más fuerte. El Chi de la piel se hace muy fuerte y el Chi va profundamente dentro del cuerpo. dentro del Chi se hace muy fuerte. Experimenta estos niveles de transformación cuidadosamente. Siente que todas las transformaciones suceden en la conciencia pura. La conciencia pura es muy pura en su interior, estable y con información armoniosa. Profundamente confía. Tú estás muy saludable. Esa información saludable va a través de los pulmones, la piel y todo el cuerpo de Chi y la información realiza la transformación. Disfruta de esta respiración. Disfruta de esta respiración. Todo el cuerpo es un gran espacio de Chi. Relaja más la conciencia, más y más. Y cuando siente que el cuerpo es un espacio de Chi Poco a poco siente el espacio de Chi del cuerpo respirando. El cielo es el cielo azul. Se funde con el cielo azul. Se vuelve cielo azul. Se vuelve la respiración del cielo azul. con una gran armonía. Todo se vuelve un chi del cielo azul con una gran armonía. Siente la vitalidad envolviéndose cada vez más y más fuerte. La respiración del cielo azul se funde con todo el universo, se vuelve universo, respiración de universo, el universo vasto conecta con el espacio interior profundamente, totalmente relajado, vacío, relaja la conciencia pura con una sonrisa interior. El amor universal se funde con todo, relaja más la conciencia, al relajarla siente que nos fundimos más con toda la completud del universo. La conciencia pura durmiendo en todo el universo es amor universal y disfruta de la información. Siente la respiración universal. Todo el chi puro del cuerpo se transforma totalmente con el universo. El interior es muy, muy profundo, muy, muy pacífico, solo disfruta. Es muy, muy sutil, muy suave, muy suave, respiración lenta, respiración universal. Confía que todos los niveles de la vida y de la energía se transforman y se vuelven cada vez a un estado mejor, a un estado mejor, todos los bloqueos y problemas se transforman, desaparecen. La respiración, la respiración, la respiración, la respiración es el poderoso, es el poder del universo. La conciencia pura, la conciencia pura, es información de amor universal y directamente el interior se transforma, la información determina la transformación. Debes sentir que la conciencia pura es muy hermosa, es muy hermosa información, transformando todo el chi en una vida hermosa. Poco a poco, la respiración se hace muy suave, muy suave, muy suave. Lenta y pacífica, si de repente la respiración se detiene, no te preocupes. En la respiración, en la respiración, en la respiración, la respiración del universo, hace que nuestra conciencia se haga más y más clara, más clara, más unificada. Lenta y paciento. Relax. 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 Amén. En esta completud pura, todo es chi. La tierra es chi. Y aquí, nosotros estamos respirando juntos con nuestra tierra, con el chi de nuestra tierra. Todo el chi de la tierra está respirando. Somos uno con la tierra. El chi de la tierra es muy armonioso, muy saludable. Nosotros somos uno con la sociedad humana y la naturaleza. Somos uno experimenta toda la humanidad, la naturaleza, animales y plantas. Somos uno con la tierra. Todo está en nuestra conciencia pura. Todo está también en el infinito campo de chi. Experimente experimenta nuestra respiración. La sociedad humana y el mundo natural respira. La conciencia pura va a través de todo el espacio de chi, va a través de todo, y todo está en la conciencia pura. Podemos decir que la conciencia pura y la conciencia pura y la totalidad de chi se funden juntas. Y que la conciencia pura y 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 la conciencia pura. Todo se transforma, se vuelve armonioso y saludable. Cada respiración de la conciencia en su totalidad es pura transformación. Es junta, vacío. En esta respiración de la completiva de la conciencia, nosotros escogemos la conciencia pura. Escoge los centros de chi y primero va al tantien inferior. Observa el tantien inferior. El tantien inferior, el espacio del tantien inferior es un centro de chi. Y es un infinito y completo, totalidad. Siente que todo está, la conciencia está en el tantien inferior. Siente la respiración del tantien inferior. Siente el poder de la respiración sucediendo en el profundo del tantien inferior. Y ahí se conecta la infinita conciencia completa, la totalidad. Inspira, inspira, muy profundamente al interior del tantien inferior. Todo el universo está en el tantien inferior y este se expande. Siente que todo está en el tantien inferior. Experimenta el tantien inferior, profundamente en el interior. La respiración es poderosa y muy suave con el chi del universo. La respiración es muy suave y lenta. Relaja. El centro del tantien inferior es el centro de todo el universo, de toda la conciencia del universo. Mueve este centro un poquito hacia atrás. Mueve este centro un poquito hacia atrás. Este centro se llama MIGMAN, el palacio interior de MIGMAN. MIGMAN. Ese espacio en su interior es nuestro chi interno. Es nuestra información. Nuestra información de MIGMAN se concentra en ese espacio. El chi interno es muy puro. El palacio interior de MIGMAN es el centro de la conciencia del universo. Es en la parte posterior del abdomen, profundo. Respira hacia MIGMAN, hacia el palacio interior de MIGMAN. Obsérvalo profundamente. La conciencia pura se relaja totalmente y se duerme en este espacio. Conecta con el infinito universo despierto. No pienses en nada, no hagas nada, solamente disfruta de la respiración en el palacio interior de MIGMAN, de la respiración del universo. Resolvido. 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 nuestra fuerza original de la vida viene de Mikmen desde el palacio interior de Mikmen comienza ahí el poder original de la respiración la respiración de la vida viene del espacio interior de Mikmen profundamente en el interior relaja totalmente cuando te mantienes y duermes en el palacio interior de Mikmen si alguna reacción sucede si algún movimiento interno sucede no te preocupes solo enfócate en la respiración muy pura de Mikmen nuestro poder interno de Chi nuestra información poderosa se activará y se creará un gran poder ese poder puede sanar todos los problemas del cuerpo solo duerme en ese espacio sutil claro tranquilo todo el mundo eso no es locked en el interior y en el interior el interior en el interior pero lo que hay es decir mantente sosteniendo una bola de chi como si se estuviera el palacio interior de Migmen el chi allí el chi del palacio interior de Migmen se hace más y más abundante ese chi ese chi es el poder interno original despacio conscientemente sube ese centro a Hong Yuan Chao a la zona del páncreas observa el páncreas observa el páncreas y el páncreas se vuelve un espacio vacío sostiene sostiene la bola de chi hacia el páncreas y la conciencia pura va al interior del páncreas y alrededor del páncreas todo se vuelve vacío el espacio vacío del páncreas se expande a todo el cuerpo se expande todo hacia el cielo azul y a todo el universo siente la respiración siente la respiración la respiración el centro es en el páncreas hay alrededor del páncreas en ese espacio este centro se llama Hong Yuan Chao Hong Yuan Chao respira Hong Yuan Chao este centro de chi este centro de chi es el centro que corresponde a los cinco órganos el chi de los cinco órganos se funde junto y se armoniza se equilibra y crean emociones equilibradas sentimos que nuestras emociones se vuelven balanceadas y equilibradas y Hong Yuan Chao se expande a los cinco órganos y Hong Yuan Chao se expande a los cinco órganos y el chi de los cinco órganos se funde en Hong Yuan Chao Hong Yuan Chao se expande a todo el cuerpo de chi hacia el campo de chi hacia el cielo azul hacia el universo y a nivel de Hong Yuan Chao las manos y los brazos rían abrir y cerrar conecta profundamente al interior de Hong Yuan Chao vacío espacio vacío abrir despacio el grande enorme espacio de Hong Yuan Chao se abre el espacio del universo despierto se abre cerrar con una sonrisa interior cerrar gente muy profundamente de Hong Yuan Chao el interior muy puro muy armonioso abrir las emociones están muy armoniosas los órganos internos se abren el espacio del universo se abre cerrar 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 ven muy profundamente al interior de Hong Yuan Chao abrir 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 cerrar 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 las funciones las funciones están muy hermosas las funciones están muy hermosas este espacio se transforma puede transformar la energía la energía del alimento y puede expandirse y sostener todo el cuerpo lo más importante lo más importante es equilibrar las emociones y las funciones y las funciones funcionan y las funciones abrir 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 cerrar el universo del universo del cielo azul y del campo de Chi viene al interior de Hong Yuan Chao dentro es muy profundo y muy armonioso muy bien el sistema inmune se hace muy poderoso y fuerte despacio eleva la bola de Chi frente al pecho a nivel de Tan Chong con una sonrisa siente el espacio interior del pecho siente que es el centro del universo todo el Chi puro del universo conecta con el espacio de Chi del pecho se llama tantien medio se expande se abre toda la bola de Chi una gran bola de Chi siente el tantien medio siente la respiración de la totalidad del tantien medio conectando con todo el campo de Chi el cielo azul y el universo la respiración la respiración es muy suave muy relajada no hay no hay no uses fuerza no hay no uses fuerza no hay no uses fuerza cuando te abres cuando te abres el tantien medio se funde con todo el espacio del universo todo está en nuestra conciencia pura el espacio el espacio del tantien inferior el Chi de los pulmones el Chi del corazón respiren la respiración de Chi se hace muy armoniosa y muy potente las manos guían abrir y cerrar abrir desde lo profundo del interior abrir desde lo profundo abrir cerrar 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 Cerrado. Open. Siente que el espacio es la conciencia despierta. El amor universal también está abriendo. Cerrado. 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 Relaja. Sostén la bola de Chi enfrente al cuerpo. Cerrado. 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 Las células del cerebro se vuelven transparentes, todo el chi se hace transparente, el dantien superior se abre, se funde con el cielo azul y con el universo. Siente el dantien superior, siente la respiración en el dantien superior. Desde el centro de Shenshi Palace, conecta con todo el universo, con toda la conciencia en el universo, con toda la respiración de la conciencia universal. La respiración es muy suave. Cuando inspiras suavemente, el chi puro nutre el dantien superior, las células y nuestra conciencia. Cuando exhalas, desde el centro del dantien superior, abrimos y nos fundimos con el puro universo. La intención es muy, muy suave. Casi como no hacer nada, como el estado de no hacer nada. Relaja completamente el centro. Abre y intang, entre el cejo. Abre el palacio Shenshi con una sonrisa. Siente esa totalidad de conciencia, está respirando suavemente, amablemente. Y con la respiración transforma todo el universo, todo el chi puro del universo. La respiración del dantien superior es muy pura y fina. Sí, incluso es difícil experimentarlo. Pero más o menos tú tienes alguna experiencia, sensación sutil. Relájate más. Relájate más. Relájate más. Bien. Ahora siente el dantien superior. Conecta con el dantien en medio. El chi puro del universo. Viene al dantien superior. Al dantien en medio. A hui yin. A hui yin. A hui yin. El centro tendinoso del periné. El centro tendinoso del periné. Al dantien inferior. Al dantien inferior. A hui yin. Todo el cuerpo. Desde el medio. Desde el medio. Pai hui conecta con hui yin. Y cambia el chi. El canal de chi. El canal de chi medio se hace claro. Vacío. El canal medio se expande. Y es una gran columna de chi. Y es una gran columna de chi. Esta columna de chi. Va hacia el cielo y la tierra. Esta gran columna de chi. Esta respirando. Cuando inspiras. El chi universal. Viene hacia la gran columna de chi. Se hace brillante y transparente en el interior. Cuando exhalas. El chi va al infinito y vasto universo. Una respiración muy profunda y suave. El chi puro. Viene al dentro de la columna de chi. Se hace muy puro en la columna de chi. Duerme dentro de esa gran columna de chi. Duerme dentro de esa gran columna de chi. En el interior. El canal medio. En el interior. Conecta con el gran cielo azul. Y con el gran universo. Y con el gran universo. Disfruta la respiración. Un. 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 La gran columna de chin Se expande en el universo Ahora Todo el cuerpo de chi y el universo son uno Solo siente la respiración del universo Experimenta Que el chi del universo viene profundamente al interior Y toda la piel de chi respira Llegando muy profundamente La piel y alrededor de la piel y alrededor del cuerpo Siénteme Sostén una bola de chi Y suavemente rotamos esa bola de chi un poquito Sintiendo el campo de chi El campo de chi en torno al cuerpo se vuelve muy fuerte Muy fuerte Se funde con el cielo Suavemente mueve y puedes sentirlo El chi de la piel es brillante Con una respiración profunda Siente que el chi interno se hace muy fuerte Y muy poderoso Ahora tenemos un cuerpo de chi Muy poderoso Una gran bola de chi En todo el cuerpo de chi Todo el chi es muy abundante Y todas las funciones son hermosas Todo el sistema inmuno es muy poderoso Transforma Todo el mundo está saludable Y todos los problemas desaparecen Con una sonrisa Eleva la bola de chi hacia arriba Por encima de la cabeza Vertemos el chi A través del tan ti en superior A través del cuello A través del tan ti en medio Con un tan ti en inferior Cubrimos tu chi Con las palmas Siente que todo el chi interno del cuerpo Es muy fuerte Hoy Nuestro chi Nuestro chi ha tenido Una muy buena transformación Si todos los días Haces este tipo de meditación Rápidamente tu cuerpo Será muy fuerte Podrás transformarlo Y podrás transformar Todos los bloqueos Puedes rápidamente Puedes mejorar Puedes rápidamente Mejorar Tu sistema inmune Abre los ojos Abre los ojos Despacio Separa los brazos Ambos lados Del cuerpo Cruz forgiveness Pronto Abre los ojos Abre los ojos Puedes Mills Abre los ojos aga